Si te vas, no regreses más Creo estar mejor sin ti Si te vas, que sea poca velocidad Porque me da miedo estar solo aquí Sé que voy a estar mejor Cuando no estés a mi lado Voy a estar peor No sé si pueda soportarlo No hay problemas que no tienen solución Así que vete, pero quédate por ahí Me tienes paralizado, intoxicado, mareado De cuerpo lento y de pulso acelerado No quiero separarme de ti Me cuesta separarme de ti Es que lo que teníamos sabíamos que se iba a acabar Fue peor la cura que pasar la enfermedad Y la puerta está abierta Pero no quiero salir Sé que voy a estar mejor Cuando no estés a mi lado Hoy voy a estar peor No sé si pueda soportarlo No hay problemas que no tienen solución Así que vete, pero quédate por ahí Vete, pero quédate por ahí Vete, pero solo por ahí Quédate, pero solo por hoy Vete, pero solo por hoy Quédate, 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 pero solo, quédate, pero solo, quédate, pero solo por hoy.